Magdalena Arias, que pertenece a la Universidad Nacional del Comahue, al CONICET, es la que va a estar a cargo de investigar qué es lo que ha sucedido, al menos analizar los cuerpos. Buen día, Magdalena, gracias por recibirnos a esta hora. Hola, qué tal, buen día. Magdalena, bueno, ¿se puede analizar desde la teoría y luego en los cuerpos qué fue lo que llevó a estos delfines a aparecer muertos en la costa? Sí, bueno, este es un caso particular porque tenemos registros de todo el evento firmados a través de un dron, entonces tenemos una idea de lo que pasó, ¿no? Muchas veces encontramos animales en la costa y nos falta como toda la información previa, pero en este caso sabemos que se trataban de cientos de delfines que estaban siendo perseguidos por una familia de ocho orcas y en el medio de la desesperación se acercaron a la costa, algunos ingresaron a la zona de la bahía, otros se dirigieron hacia la zona de la Mar Grande, otros hacia las Conchillas, y se ve que alguno de esos grupos que ingresó adentro de la bahía se quedaron dentro de la bahía, no pudieron salir y al día siguiente nos encontramos con todos estos cuerpos, ¿no? que ahora estamos a punto de empezar los análisis y a ver con qué nos encontramos. Magdalena, ¿son ejemplares jóvenes? Tenemos de todo, adultos, juveniles, animales muy chicos, hay una variedad. ¿Se da este tipo de persecuciones de orcas a delfines ahí en la costa o es bastante novedoso? No, los delfines están dentro de la dieta de las orcas, ya tenemos registros de orcas atacando delfines acá en la provincia de Río Negro, de hecho tenemos registros en donde se ha presenciado efectivamente el momento en que las orcas decomen al delfín, en este caso solo logramos registrar la persecución, pero no es la primera vez que los vemos. Esa filmación es privada, ¿verdad?, de alguien que tenía un dron. Esa filmación es, sí, de Franco Dorini que vive ahí en el puerto del este, él particularmente en ese momento estaba haciéndole imágenes a las ballenas, había muchas ballenas dentro de la bahía y él colabora conmigo en la construcción del catálogo de fotoidentificación de ballenas francas, entonces en realidad él en ese momento le estaba sacando fotografías a las cabezas de las ballenas y se encuentra con todo este panorama, ¿no? Desde temprano que ya me decían, está rara la situación, hay muchas ballenas adentro de la bahía, muy cerca de la costa, ya me habían avisado más temprano a eso de las 9 de la mañana que se veían delfines comunes en la zona del buque, del sótano, cerca de la costa, o sea que ya el panorama y las orcas se ve que estaban dando vueltas desde temprano. Claro. Magdalena, la última preguntita porque tenés que entrar a trabajar, estás ahí con el bisturí en la mano, esta necropsia que se va a realizar en los cuerpos, bueno, te va a permitir también hacer una investigación sobre alimentación y hábitos que tienen estos delfines, ¿verdad? Exactamente, a pesar de que a veces es muy duro, ¿no?, ver esta situación, este panorama, tenemos 15 animales muertos y probablemente aparezcan algunos más en el día de hoy, para nosotros también es una oportunidad de poder conocer un poquitito más sobre la especie, nosotros hacemos análisis de la dieta a través de los estómagos, hacemos análisis de los órganos reproductores, de los contaminantes por metales pesados, por plásticos, en hígados, en riñones, tomamos muestras de piel y de grasa para estudios genéticos, así que a pesar de toda esta situación nosotros tratamos de sacarle provecho, no solo para preguntas que podemos responder a nivel científico, sino darle un marco educativo, ¿no?, a través de la Universidad del Comahue, muchos estudiantes que están aquí van a tener la oportunidad de participar de estas disecciones, así que, bueno, es una oportunidad que le vamos a sacar el máximo provecho. Bueno, Magdalena, bueno, Claudio de aquí, de Neuquén, dice, es una genia Malala. No lo conozco, gracias. Pero se refiere a vos, me parece, ¿no? Sí, sí, yo soy Malala. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, hasta luego, chao, chao.